Un proyecto del MEIC, el Ministerio de Seguridad y el BAC San José pretenden enseñarle a los policías cómo manejar sus presupuestos y así evitar que adquieran deudas que puedan salirse de control. ¿Qué significa un fondo de pensión? ¿Por qué yo debería tener un seguro? ¿Qué significa cuando yo no pago una deuda en el sistema financiero nacional? ¿Cuáles son las implicaciones de fiar a un compañero o una compañera? Son cosas que parten desde lo general, más bien desde lo más pequeño hasta lo más grande, que les permitan a ellos planificar hasta su vejez. Entonces creemos que este programa que tiene alcance a nivel nacional, tenemos más de 40 entidades financieras sumadas a esta iniciativa, va a tener un enorme impacto en la ciudadanía. De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, hay casos donde los policías no logran controlar las deudas adquiridas o que se endeudan más de lo que pueden pagar. El enfoque va hacia el tema de los salarios, es decir, cuánto perciben ellos por mes y ahí es donde hemos detectado que hay policías que reciben salarios muy bajos porque tienen sus deudas muy comprometidas. Respecto a la salud, no tenemos ninguna situación detectada en eso, pero me parece a mí que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista nacional, probablemente así lo es. Pero la preocupación mayor radica en el tema de que tienen su salario muy, muy comprometido, un porcentaje, no toda la policía, un porcentaje. Y ahí es donde esta es una estrategia, entre otras muchas que estamos buscando. El BAC San José capacitará a 20 policías que a su vez estos capacitarán a otros hasta convertirse en 400 miembros de la fuerza pública. 20 policías que van a ser profesores o líderes de educación financiera, ellos a su vez van a capacitar a 5 adicionales cada uno para llegar a una masa crítica de 400 líderes financieros que puedan ayudarnos a dedicar hora y media a cada cierto tiempo para hablar de los temas de buenas prácticas en el manejo de las finanzas. Esto es parte de un plan piloto que esperan que se pueda extender.